¿Qué es lo que nos ha ocurrido por la desgracia y desahucio? Es el primer desahucio que piden cárcel para una persona que han desgraciado, le han quitado toda su alma, todos sus pretensiones. Todo lo que tenía en su vida y aún le piden cárcel con todo lo que ha sufrido ya del maltrato, de todo. Cinco años que hemos estado sufriendo y aún nos están pidiendo cárcel. Lo justo sería que no encarcelaran a nadie, porque es muy duro lo que hemos vivido y piden cárcel. En España sería el primer caso, os lo digo, sería el primer caso que encarcelen a alguien por sacarle de la casa, porque nunca ha ocurrido. Y eso de verdad no es justo para nosotros.